Muchas gracias en primer lugar a la plataforma por la Comisión de la Verdad que organiza esta importante actividad en un día como hoy, el Día Internacional del Derecho a la Verdad, cuando se conmemoran 46 años del golpe militar en la República Argentina. Y creo que esto es importante resaltarlo, resaltar que este Día Internacional tiene una explicación, este Día Internacional no es un regalo, es el resultado de unas importantes luchas, reivindicaciones, partiendo de la premisa de que, obviamente, los regímenes autoritarios, dictatoriales, siempre han cercenado libertades y democracia para preservar privilegios de minorías. Y para ello han cometido gravísimos crímenes, gravísimos delitos y, por lo tanto, bien que se han ocupado de garantizarse impunidad y de negar verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, es el líder criminal habitual, ¿no? Cometer el grave crimen de lesa patria, vulnerar la democracia, instaurar un régimen autoritario, cometer crímenes y delitos para mantener privilegios de minorías. Y, a continuación, siendo muy conscientes de la falta de ética y de que son acciones contrarias a la legalidad, pues intentar garantizarse un marco de impunidad. Y, afortunadamente, siempre son las sociedades las que, con su organización, su reivindicación y su trabajo permanente, más tarde o más temprano, acaban derrumbando el muro de la impunidad. Y, insisto en esto, acaban derrumbando el muro de la impunidad. Puede tardar más tiempo o menos y, francamente, oponerse a ello es, además de poco inteligente, es contrario al tránsito de la historia. La impunidad es, obviamente, consecuencia de la ausencia de justicia y negar el derecho a la verdad, pues es necesario, no solamente para evitar reparación, sino, fundamentalmente, para evitar que haya no repetición. Es decir, los que niegan la verdad, lo que están es trabajando o intentando garantizar que puedan volver a repetirse esos hechos, ¿no? Esas personas dignas en todo el planeta que han luchado contra la impunidad son las que hoy requieren contra la impunidad y, para que se reconozca la verdad, son las que hoy deben ser reconocidas y homenajeadas. En Argentina, en Chile y en España, evidentemente. Y yo aprovecho para hacer ese reconocimiento expreso en este día a todas esas personas dignas que, sorteando muchos obstáculos y muchas incomprensiones, han mantenido esa lucha que creo que ahora estamos en condiciones de que llegue a buen resultado. No perdamos de vista que si las leyes de obediencia debida y de punto final en Argentina fueron anuladas, derogadas por las instituciones democráticas, fue también por la presión, la organización y la reivindicación popular. Y si la ley de autoamnistía del régimen chileno de Pinochet fue finalmente anulada, también fue por esa presión popular, además de por el esfuerzo de innumerables juristas. Y, como no reconocer, a las Madres Plaza de Mayo, que sin duda alguna es el símbolo más importante o más destacado de esta lucha permanente contra la impunidad, y a las distintas asociaciones de memoria española de aquí, de nuestro país, de todo el Estado, que están contribuyendo a acabar con esas normas y obstáculos a la impunidad. A estas alturas es evidente que nuestra transición no es modélica, es evidente que nuestra transición fue importante para garantizar un tránsito a la democracia frente a una dictadura que no había sido derrotada, donde la correlación de fuerzas evidentemente es la que era y donde había una seria resistencia por parte del aparato del franquismo para garantizar, permitir el tránsito a la democracia, pero es evidente que en materia de lucha contra la impunidad y garantía del derecho a la verdad, justicia y reparación, en absoluto el modelo de la transición española es un modelo del que nos podamos ni enorgullecer, ni mucho menos exportar o pretender exportar. Y también es evidente que ha habido muchos intentos y muchos esfuerzos, que le voy a decir a ustedes, que son principales protagonistas, muchos de los que están aquí, de esos esfuerzos para derrumbar ese muro de la impunidad y ha habido avances importantes como la ley del 2007, pero sin duda alguna insuficientes. Y ahora, en este momento, nuestro país se encuentra quizás ante la mayor oportunidad para salir de esa ignominiosa lista de países cada vez más reducida que han permitido la impunidad con ocasión de la realización de graves crímenes de lesa humanidad, de graves crímenes internacionales en general, de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de torturas, etcétera, etcétera. Esta ley de memoria democrática tiene que aprobarse no en esta legislatura, tiene que aprobarse en este periodo de sesiones. Ojalá esta ley, ya están presentadas las enmiendas, está cerrado el periodo de enmiendas, con lo cual es necesario dar un impulso y acabar las discusiones entre las distintas fuerzas políticas democráticas para garantizar que, evidentemente, podemos aprobar lo más pronto posible una ley que acabe fundamentalmente con la impunidad y garantice el derecho a la verdad. Porque creo que ya vamos a tener, por el mero transcurso del tiempo biológico, pues obviamente son ya pocas las oportunidades que quedan de que no solamente aventemos, despejemos los obstáculos para acabar con la impunidad, sino para que al final o a continuación la acción de la justicia sea medianamente eficaz. Y es evidente que vamos a tener que impulsar mecanismos que permitan acceder a un sistema de reconocimiento de la verdad. Eso es obvio. Esas normas que ya se han introducido en el proyecto, ya proyecto de ley, que garantizan el acceso al derecho a la verdad de las víctimas, esas normas deben ser desarrolladas para que en nuestro país haya una comisión de la verdad, sin duda alguna. Hay aspectos importantes, como los espolios de bienes por el franquismo, que son materias que, sorprendentemente, cuarenta y tantos años después de que España sea un país democrático, todavía no se han abordado. Sigue habiendo grandes patrimonios, grandes fortunas en este país, fruto del espolio, de la apropiación de lo que técnicamente se llama el botín de guerra, y eso es absolutamente inaceptable. Hay que abordar reparaciones e indemnizaciones respecto a aquellas personas que todavía, es verdad que el Estado, las instituciones, hombre, en estos años obviamente han ido trabajando, reconociendo reparaciones y reconociendo apoyos o indemnizaciones a víctimas, pero todavía quedan muchas que no han sido reconocidas. Sin duda alguna, la que más hay que destacar es todo lo relativo a la realidad del trabajo esclavo. El trabajo esclavo, que por fin en esta ley se aborda, requiere no solamente reparar a las víctimas, también conocer cuáles son esas empresas o instituciones que se aprovecharon durante décadas del trabajo esclavo. Muchas de estas realidades empresariales hoy día existen a través de transformaciones societarias, pero siguen existiendo en nuestro país y obviamente tendrán que contribuir a la reparación de este daño causado, pero también de esta actitud absolutamente inaceptable de utilizar trabajo esclavo para el enriquecimiento personal. Y, sobre todo, tenemos que despejar los obstáculos para el acceso a la justicia. Y yo creo que en esto hay que ser taxativo. Vamos a ver, la ley de amnistía fue una conquista de las fuerzas democráticas. La ley de amnistía no fue ni un intercambio de impunidades, ni fue un regalo de las fuerzas franquistas o de las fuerzas conservadoras. La ley de amnistía se arrancó con la movilización, las sucesivas normas de amnistía. Se arrancaron con la movilización y el esfuerzo. Y partiendo de la premisa de que el derecho internacional, desde hace muchos años, desde la Convención de la Haya, a finales del siglo XIX, pues ya recoge taxativamente que las amnistías no pueden impedir el acceso a la justicia, es decir, que los crímenes internacionales ni son amnistiables ni prescriben. Y a mí, francamente, lo que me parece más doloroso es que ante esta realidad del derecho internacional y constatando que, como bien acaba de decir el compañero que me ha antecedido, el propio relator de Naciones Unidas, critica las interpretaciones restrictivas de la ley de amnistía, es decir, hay unos responsables en este país de que no se haya respetado el derecho internacional. Hay unos responsables de que una ley, unas normas aprobadas para garantizar la libertad y la recuperación de derechos a quienes lucharon contra el franquismo, se hayan utilizado, quizás es una actitud bastante inaceptable, ignominiosa, utilizar a los luchadores contra el franquismo que pagaron esa lucha con la cárcel, con su libertad, con el exilio, con la pérdida de sus empleos, con la separación de sus familias, utilizar la conquista que fue la ley de amnistía para estas personas, a las que le debemos la democracia, para justificar que no se pueden perseguir los crímenes del franquismo. Los responsables de que en este país haya impunidad son los aparatos de la justicia que no han aplicado el derecho internacional y eso hay que decirlo con toda responsabilidad y es sumamente grave intentar trascender esa responsabilidad a los luchadores antifranquistas que sufrieron la represión del franquismo. Para evitar esto, porque claro, las leyes se pueden cambiar, pero lo que no se puede es cambiar la mentalidad de los aparatos del Estado un día para otro. Entonces, para evitar este tipo de interpretaciones, lo que hemos introducido en la ley, en el proyecto de ley, es un criterio de interpretación taxativo, sencillo. ¿Qué dice? Pues lo que viene diciendo el derecho internacional desde hace décadas, más de un siglo, que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura, ni son admistiables, ni lo han sido nunca, ni les alcanza ninguna prescripción. Y a partir de ahí, que nos explique el Poder Judicial por qué no persigue estos crímenes. Cuando quede bastante claro cuál es el margen de las interpretaciones. Y dejemos de responsabilizar de la impunidad a los luchadores y las luchadoras contra el franquismo que consiguieron la aprobación de las leyes de amnistía. Y esto, miren, hoy acabamos de conocer la noticia de que los tribunales británicos han declarado lo obvio, lo obvio, que no hay inmunidades, ni hay inviolabilidades para cargos oficiales, salvo en el desempeño de ese cargo oficial, algo que ya se ha legado sucesivas veces ante los tribunales españoles, en el caso del rey emérito, y que sorprendentemente la justicia española pues parece que ya en una dinámica de la que le cuesta salir de atrincherarse en espacios de impunidad, pues le es imposible reconocer lo que sin ninguna complejidad han reconocido los tribunales británicos. Por cierto, no por primera vez, porque como bien sabe nuestro querido doctor, el doctor Joan Garcés, pues esto ya lo proclamaron claramente los tribunales británicos hace muchos años con ocasión del procedimiento de Pinochet. O sea, la inmunidad, la inviolabilidad, la impunidad, la impunidad nunca, perdón, la inmunidad o la inviolabilidad únicamente alcanza el desempeño del cargo oficial y durante el tiempo de desempeño del cargo oficial. En fin, yo lo que creo es que todos estos obstáculos para el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición están despejados que hace falta impulsar esta ley para que se apruebe en este periodo de sesiones, que tenemos que ser conscientes todas las fuerzas políticas que hay cuestiones esenciales, importantes en esta ley y que hay otras, a lo mejor más de índole más económico, más crematístico, que quizás si no conseguimos sacar todo lo que hay que sacar adelante en este momento podemos seguir trabajándolo, pero que quizás tal y como están los tiempos no va a haber muchas más oportunidades para de forma efectiva acabar con la impunidad si no sacamos adelante esta ley en los términos en los que está construida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.